Idol japonesa ataca la cultura coreana y los internautas se vuelven locos y la destrozan. La cantante japonesa Tano Yuka, integrante del grupo AKB14A, explotó en contra de los coreanos y lanzó fuertes mensajes de odio. Todo inició cuando la idol japonesa estaba realizando un Instagram Live y una fan de ella le preguntó si se había sometido a algún tipo de cirugía en la cara. Ella enfureció y respondió que no porque la cirugía plástica arruinaría su rostro. De repente empezó a hacer comentarios sobre la cultura de entretenimiento en Corea y su influencia en Japón e insinuó que todos y todas las idols que viajan a Corea es para someterse a algún tipo de cirugía plástica, atacando directamente la cultura de la cirugía en Corea. Según un sitio de internet, lo que ella dijo fue algo así. Creo que a todos los que van a Corea es para hacerse cirugía. Ja ja ja, eso es lo peor, no lo soporto. Recordemos que la cultura de la cirugía plástica en Corea es todo un tema y es una de las industrias más grandes y redituables económicamente del país y es sabido que muchos famosos viajan a Corea para realizarse procedimientos estéticos. Por otro lado, el tema de las cirugías plásticas en Japón es un tema bastante criticado y más al tratarse de una figura pública. Luego de estos comentarios, la idol siguió atacando a Corea y mencionó que no le agrada a Corea ni los japoneses, que son aficionados de la cultura coreana. Odio a las personas que les gusta Corea. Creo que los coreanos son lindos, pero odio a los japoneses a quienes les gusta Corea. ¿Saben lo que quiero decir? Quiero decir a los japoneses que quieren ser coreanos, los odio. Fue lo que dijo la idol. Pero como si no fuera suficiente con el odio que estaban mandando, mencionó que odia a las personas que tratan de imitar el estilo de maquillaje coreano, haciendo comentarios racistas al decir que no a todos les queda usar este tipo de maquillaje y a quienes no se le ve bien deben de parar y ya no utilizarlo más. Además, culminó diciendo que odia ver como los usuarios de redes sociales como Instagram usan en sus perfiles el idioma coreano, que se divierte al verlo, pero que no le agrada. Por otro lado, sus fans preocupados por sus comentarios, la advirtieron de lo que estaba vociferando, pero ella bien empoderada y segura de sí misma, dijo que no le importaba y que para ella estaba bien descargarse de esas cosas. Terminó diciendo que lo único que aprueba de la cultura coreana es su comida porque le gusta. Cuando los internautas coreanos se enteraron de los comentarios, no perdieron el tiempo y comenzaron a responderle y le enviaron una respuesta muy elegante, diciéndole que quién se creía a ella para hablar de esa forma, aclarándole que ni siquiera es famosa. Los internautas se encargaron de recordarle que ella solo es famosa en Japón, así que debería de evitar dar comentarios racistas y desagradables como esos. Otros internautas le recomendaron tener más clase y no hablar de un lugar donde ni siquiera la conocen. ¿Pero por qué estos comentarios racistas y fuera de lugar molestaron tanto a los internautas coreanos? Pues recientemente la cadena de televisión Mnet anunció que estaría preparando la nueva temporada de Produce 101 y para esta nueva entrega planean contar con el apoyo y la presencia de AKB14A, grupo al que pertenece esta idol. El público coreano pidió que esta idea sea desechada o reemplazada, ya que podría haber más chicas que piensen como ella y el programa solo les ayudará a hacerse famosas. Y seguramente Mnet tendrá que pensar seriamente si continuar con el proyecto con este grupo o buscar una nueva forma de hacer la nueva temporada, ya que sin duda los comentarios de esta chica dejarán una muy mala imagen al programa. Después de toda la controversia, la idol a través de su Twitter pidió una disculpa por sus comentarios y dijo que estaría reflexionando sobre lo que dijo, pero obviamente ya había hablado y los coreanos difícilmente van a olvidarlo. Lo que sí es seguro es que esta idol con sus comentarios acaba de cerrarse las puertas del entretenimiento coreano y del apoyo de un público mundial, K-popers, que en la actualidad es uno de los más importantes e influyentes del mundo entero. Y pues bueno chicos, hasta aquí el video del día de hoy, esperen que les haya gustado. Esta noticia la leí hoy en la mañana y yo dije wow, Al principio sí dije, ok, los internautas están exagerando un poco, porque recordemos que también los internautas coreanos cuando se trata de opinar sobre Japón o sobre toda esta onda japonesa, ellos también son muy duros y han lanzado críticas e insultos muy muy fuertes a la sociedad japonesa. Pero cuando piensas así, discúlpenme por lo que voy a decir, pero esa mierda te la guardas tú para ti, porque no hay necesidad de exponerlo, principalmente porque eres una figura pública. Digo, quizás ella no sea famosa en Corea, pero sí es famosa en su país y puede ejercer influencia en su público, en su audiencia y esto genera más odio. Ustedes acá abajo en los comentarios, díganme qué opinan acerca de este tema, ¿creen que esta chica sí se pasó? ¿Creen que los internautas coreanos están exagerando? Hasta eso, creo que los internautas coreanos se quedaron muy cortos con sus respuestas, porque yo creí que iban a contestar algo más fuerte o le iban a insultar. Si ustedes quieren seguirse enterando de más chisme coreano, no olviden suscribirse a este canal, acá abajo hay un botoncito rojo que dice suscribirse. Al lado está la campanita para que activen las notificaciones y así YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video. También en la caja de descripción les voy a dejar los links a mis redes sociales para que vayan y me sigan, porque por ahí siempre les ando compartiendo contenido diferente. También les voy a dejar el link a mi segundo canal que es de blogs de viajes y seguramente aquí en la pantalla ya les están apareciendo recomendaciones de otros videos que también he subido a este canal y los dos botones para que se suscriban a este y a mi canal de viajes. Y pues nada, recuerden que yo soy Shiro para Shiro no Yume y nos vemos hasta el próximo video. Bye, bye.